Nietzsche es un filósofo singular. Representa todo lo novedoso de la última parte del siglo XIX. Encarna el movimiento romántico, el interés por la evolución, por la cultura y el lenguaje, y sobre todo, el individualismo. Su filosofía ha influido en numerosos pensadores del siglo XX, desde Jean-Paul Sartre a Michel Foucault y también en figuras de otros campos como Sigmund Freud o Albert Camus. Su obra es muy diferente a la de otros filósofos alemanes. Su complejidad no reside en palabras rebuscadas ni frases interminables, sino en su uso constante de la metáfora y la alegoría para expresarse, en su estilo de una calidad literaria más que notable, que a la vez que puede llegar a atrapar al lector, también ha permitido múltiples interpretaciones e incluso tergiversaciones interesadas de su mensaje. Porque es que Nietzsche es tan singular que ha sido protagonista de su propia leyenda negra. Así que aquí vamos a empezar por decir quién fue y quién no fue, y también qué es lo que no dijo y de dónde viene esa invención. Después veremos qué es lo que sí dijo, quedándonos en este vídeo con sus influencias, características generales e ideas de su primer libro, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. El análisis de los conceptos más importantes de su filosofía, la genealogía de la moral, la voluntad de poder, la muerte de Dios, el nihilismo, el superhombre y el eterno retorno, lo vamos a hacer en dos vídeos posteriores. Empecemos pues por el principio. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en la pequeña ciudad alemana de Röcken en 1844. Era hijo de un pastor protestante y la expectativa familiar era que él se dedicara a lo mismo, algo que no puede estar más lejos de lo que él decidió hacer. Recibió una formación de gran calidad pero en un entorno extraordinariamente estricto en un internado. Y de ahí, además de sacar en claro su odio a la represión de los instintos y su decisión de no seguir los pasos de su padre, comenzó su profundo interés por la literatura, la música y las lenguas clásicas, sobre todo el griego. Su dominio absoluto del griego antiguo es el que le llevará a estudiar filosofía por su cuenta partiendo de los filósofos presocráticos. En principio, Nietzsche es filólogo, dato que influye en su filosofía, pero que además encamina su carrera hacia la Universidad de Basilea, donde ya le ofrecen la cátedra de griego en 1869 a pesar de su juventud. En esa ciudad escribe y publica sus primeros libros de filosofía entre 1869 y 1879. En ese momento se ve obligado a pedir jubilarse a causa de una extraña enfermedad que los médicos no consiguen diagnosticar y que le produce terribles dolores de cabeza y vómitos. En los siguientes diez años se dedicará exclusivamente a escribir puramente filosofía, siempre viajando, para pasar los veranos en Suiza y los inviernos en Italia, buscando cuidar su frágil salud. El sufrimiento, cómo forma parte intrínseca de la existencia y cómo puede ser asumido de forma optimista y como impulso para la creación, se convertirá en un tema recurrente en su filosofía. El 3 de enero de 1889, con 44 años, en Turín, sufre el ataque definitivo, un colapso mental del que nunca se recuperará. En un estado alucinatorio se abraza un caballo de tiro en la piazza Carlo Alberto, mientras llora y le habla a gritos. Es internado en un sanatorio psiquiátrico y por fin se diagnostica su estado. Sufre una parálisis general progresiva. Como causa se apunta a la sífilis. Nietzsche no volverá a recuperar sus facultades mentales ni a escribir. Pronto la parálisis le dejará postrado y perderá el habla. Estará bajo los cuidados de su madre hasta la muerte de esta en 1897 y luego de su hermana Elisabeth hasta su propia muerte en el año 1900, en Weimar. La tragedia de su enfermedad es precisamente la causa de su leyenda negra, gracias a la aparición de su hermana pequeña, Elisabeth, a quien él quería mucho, pero con quien se había peleado a causa del matrimonio de ella con un tal Bernard Forster, que tenía como característica horripilante para Nietzsche, que era nacionalista alemán y antisemita. Este buen señor tenía como proyecto vital fundar un asentamiento ario en Paraguay, llamado Nueva Germania. El proyecto de Nueva Germania, fue un fracaso absoluto para los colonos y el señor Forster decidió quitarse la vida, justo en 1889, el año en que Nietzsche sufre su ataque en Turín y queda incapacitado. Así que Elisabeth, ya viuda, tiene total disponibilidad para tomar el control de todos los asuntos de su hermano y empieza a tomar decisiones. Son esas decisiones de su hermana las que alumbran toda la leyenda negra de Nietzsche. Que si era antisemita, que si su concepto de superhombre apunta a la superioridad de la raza aria, que si es el ideólogo del nazismo y lindezas por el estilo, parten de aquí. Porque de Elisabeth Forster Nietzsche lo mejor que han podido decir quienes han querido defenderla es que era completamente mema y extraordinariamente cerril. Pero la realidad es bastante peor. Esta señora compartía totalmente las ideas de su difunto esposo y decidió hacerse un nombre a costa de tergiversar y falsificar la obra de su hermano, siendo perfectamente consciente de lo que hacía. Elisabeth lo primero que decidió fue ocultar que su hermano tenía sífilis, que era una enfermedad muy vergonzante. Y lo segundo fue hacerse cargo de su obra. Desde el principio censura y retoca párrafos de libros y falsifica cartas. Llega hasta crear un libro nuevo extrayendo fragmentos desordenados de cuadernos de su hermano y publica el aborto intelectual al que titula La voluntad de poder. Y quedaba a pie a toda la asociación de la filosofía de Nietzsche con los orígenes del nazismo alemán. Además fundó en 1894 el archivo Nietzsche para publicitar esa versión retorcida y falseada de la obra de su hermano. Su incansable labor logró que el nazismo honrara debidamente a esta figura inventada por ella. Aquí la tenemos disfrutando de su éxito, rodeada de sus ídolos, porque es que además, a diferencia de su hermano, ella vivió muchos años y le dio para conocerlos y saludarlos a todos. En los años 30 ella era ya militante del Partido Nacional Socialista y había entregado el control del archivo a los nazis para que lo utilizaran de base ideológica de cualquier barbaridad que se les pasase por la cabeza. En 1935 el propio Hitler en persona fue a su entierro. Una maravilla todo. Desmontar esta imagen de Nietzsche llevó su tiempo. Era bastante evidente para cualquier estudioso que había cosas que no encajaban con el resto de su obra ni con su vida, porque es que Nietzsche, que aborrecía el antisemitismo y el nacionalismo alemán, renunció a su nacionalidad, vivió siempre en el extranjero y su filosofía en los libros publicados antes de 1889 muestra que sus conceptos no tienen relación alguna con el nazismo. Lo primero que se dijo es que se había vuelto loco y que su demencia justificaba esa deriva sideral. Él mismo había contribuido a hacer plausible esta hipótesis con su carácter impulsivo y sus frases lapidarias como yo soy dinamita o soy el filósofo del martillo, que en realidad lo que quieren decir es que él lo que quería es cargarse la metafísica, pero que solas se pueden utilizar de cualquier manera. El oscurantismo en torno a su enfermedad tampoco ayudó en este sentido. Las fotos de su rostro consumido se han hecho muy populares cuando se le acusa de algo. Al mirarlas parecería que se trata de un tipo peligroso, pero basta abrir el foco y ver su figura completa para darse cuenta de que es un pobre enfermo terminal postrado en una silla de ruedas y con la mirada perdida, y que en ese estado no escribió nada de nada, porque no podía ni sostener un lápiz ni decir una palabra. Desde 1954, el archivo Nietzsche, que seguía existiendo en Weimar, quedó abierto a la investigación, dando acceso a los manuscritos originales del autor. Y ya Karl Schlechter empieza a dar publicidad a las falsificaciones introducidas por Elisabeth. Pero las dudas e interpretaciones divergentes no se cortaron de raíz hasta que Giorgio Colli y Mazzino Montinari, a partir de 1964 con acceso directo a los cuadernos originales de Nietzsche, pudieron demostrar, entre otras cosas, que el libro La Voluntad de Poder era un corta pega y retuerce miserable, que multitud de cartas eran una falsificación absoluta y empezaron a sacar a la luz los libros tal y como los había concebido su autor, incluyendo una larga serie de escritos póstumos que son más que los libros publicados durante su vida, y terminan de mostrar el verdadero pensamiento nietzscheano. Bien, después de decir lo que no dijo Nietzsche, lo que no hizo y quién no fue, vamos a empezar a decir qué quería, qué hizo y qué dijo. Lo que quería es encontrar una manera de que el hombre viva una existencia lo más armoniosa posible. Y resulta que, para eso, cree que es imperativo eliminar la metafísica sin que quede ni rastro de ella. Creía que todos los problemas humanos vienen por el desarrollo del dualismo, alma y cuerpo, este mundo y el más allá. Y por eso, había que destruir esos conceptos totalmente para crear una manera de vivir nueva y un hombre nuevo, libre de esa carga. Él mismo cree que sí que es posible librarse de la religión, matar a Dios, pero se plantea si el cambio que él querría se puede conseguir. Porque está enraizado no sólo en toda la educación de todo el mundo, sino en la propia manera de pensar que hemos desarrollado en primer lugar para sobrevivir. Y que él mismo duda de que se pueda sustituir por otra cosa, porque, como veremos, es nuestro propio lenguaje el que nos está impidiendo cambiar. Todo parte de las influencias que él tuvo. En primer lugar, Nietzsche era filólogo. De ahí salta el estudio de la cultura griega y la filosofía presocrática, sobre todo Heráclito. Además, está su amor al arte, la literatura y, sobre todas las cosas, la música, que él cree que tiene poder liberador. De ahí su afición de juventud a Wagner, al que luego aborrecerá. Y también, en lo referente a grandes figuras cercanas a su época, está Darwin con su teoría de la evolución y, como filósofo, principalmente Schopenhauer. La filosofía de Nietzsche no está dividida por temas. No hay una ética ni teoría del conocimiento ni nada similar. Lo que creó fue un entramado de conceptos que se apoyan unos en otros, que amplía y en los que profundiza a lo largo de su obra. La división tradicional que se hace es la de la etapa de Basilea y los diez años de filósofo errante, hasta su colapso en Turín. Normalmente se dice que es en la segunda etapa donde verdaderamente profundizó, pero la aparición de textos como sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que escribió muy joven aunque nunca publicó, muestran que casi desde el principio tenía ya conceptos muy desarrollados. La única excepción que se puede hacer es la de su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, que representa su transición desde la filología a la filosofía. En este libro utiliza sus conocimientos sobre la cultura griega para defender que en la Grecia antigua existía un reconocimiento de la verdad fundamental de la vida, que es fluir, muerte y sufrimiento, pero también es vida y creación. Esta aceptación de la realidad natural es lo que refleja la cultura griega a través de la tragedia. Nietzsche habla del enfrentamiento de lo apolíneo y lo dionisiaco. Apolo es el dios que representa a la aristocracia, los ideales de belleza y razón, que tiene templo y se asocia a música tranquila. Mientras Dioniso es el dios del pueblo llano y de los instintos, que no tiene templo sino fiestas dionisiacas que incluyen música estridente, bebida, comida, sacrificio de animales y orgías. A Nietzsche lo que le interesa es lo dionisiaco, porque es lo que refleja la parte instintiva y animal del ser humano que acaba siendo reprimida. En la tragedia griega considera él es donde culturalmente se refleja mejor lo dionisiaco y esto permite enfrentarse a la vida sin mentiras pero también sin pesimismo. En las tragedias el coro canta y nos dice lo que va a pasar desde el principio. Algo horrible, que a la vez es inevitable. Los personajes luchan durante la obra por evitar lo anunciado por el coro, pero nunca lo consiguen y al final se consuma el destino trágico de todos los personajes. Esto, según Nietzsche, no es más que un reflejo de la vida. Todos sabemos que vamos a morir y, sin embargo, luchamos por vivir aunque estemos condenados desde el principio. Por eso la tragedia griega produce una catarsis en el público y es un reflejo fiel de la vida y sin pesimismo, sino con realidad. La lucha entre vida y muerte, entre razón e instintos, es lo que refleja para él el enfrentamiento entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Los dos contrarios se necesitan y se redimen el uno al otro en el constante fluir que es la vida. Pero todo lo culturalmente positivo, la creación que produce la catarsis y sirve para enfrentarse a la vida tal y como es, fue poco a poco anulado por lo que él llama decadencia griega, que comienza con Sócrates. Porque Nietzsche ve en Sócrates al primero que impone lo apolíneo y se olvida de lo demás. La búsqueda de la verdad, de conceptos eternos, de rectitud moral preestablecida, lo paraliza todo y sume a la cultura en la decadencia porque supone la imposición de la racionalidad. Que para Nietzsche es básicamente una ilusión, una falsedad frente a los instintos y la realidad, que no es racional ni estática, sino dinámica y cambiante. Nietzsche considera al escribir el libro que la esperanza de la cultura alemana de salir de la decadencia es Wagner, porque él ve en sus óperas un resurgir de la tragedia griega. Enseguida se arrepentirá de varias de las cosas que dice en el libro. Primero de lo que considera una herencia hegeliana, abominable, que es que en el fondo está explicando el cosmos como un proceso dialéctico y la evolución de una idea. Además, tampoco le gustará el haber dicho que los contrarios se redimen entre sí, porque la redención es un concepto de origen cristiano, algo de lo que él huye como de la peste. Y por último, años después, se dará cuenta de que Wagner no es el resurgimiento de la tragedia, sino la representación de los ideales cristianos y nacionalistas de la burguesía de su país. Lo que sí mantiene de este primer libro es su interés por lo dionisiaco, por la posibilidad de dejar de reprimir los instintos en favor de la razón. Y también su idea de que Sócrates es el inicio de la decadencia cultural de Occidente, porque como vamos a ver, contra lo que lucha Nietzsche siempre es contra la evolución idealista de la filosofía, contra la búsqueda de la verdad, porque la verdad es una cosa que nos hemos inventado, es producto de nuestra capacidad de abstracción, que nos sirve para poder entendernos, para sobrevivir en el mundo, pero que no es real, y resulta que se nos ha olvidado. A partir de aquí, la filosofía de Nietzsche ha sido calificada como una deconstrucción de la cultura, porque pretende desmontar lo que hay para construir algo nuevo. Esto lo hace desde un análisis de cómo hemos llegado a la cultura dominante actual, con su genealogía de la moral, y su análisis de lo que es el lenguaje, la verdad y la mentira, y la voluntad de poder. Para luego proponer matar a Dios y superar el nihilismo que eso produce gracias a la aceptación de lo que es la vida, del eterno retorno, algo que podrá hacer el superhombre. En los dos próximos vídeos vamos a analizar todos estos conceptos.